Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Si hay una ideología dominante hoy en el mundo es el victimismo. Todo el mundo quiere ser víctima. Jamás ataca a Israel, perpetua brutal matanza de civiles, pero de inmediato el discurso mediático universal consigue que los atacantes sean las víctimas y los atacados, en este caso, los culpables. Culpables que en otro tiempo, por cierto, fueron víctimas. En fin, el catalanismo ha sido siempre una ideología de la burguesía local, de la oligarquía. Muy astutos ellos en los últimos años han ido convirtiéndose progresivamente en indígenas, asumiendo un discurso como de pueblo explotado por el imperio blanco, que en este caso somos nosotros, miro usted por dónde. Así que tenemos también aquí un victimismo. Zelensky es una víctima de Putin. Nadie se acuerda de las víctimas de Zelensky en el Donbass. Y así sucesivamente, por hablar del mundo Vox. Son víctimas los animales, son víctimas... Somos víctimas... Es víctima todo el mundo menos usted y yo. Menos la gente común, que lo que hace es pagar impuestos para subsidiar a las víctimas. Bueno, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque, por así decir, define la temperatura de una civilización. Ha habido civilizaciones... No sé, piensa usted en la antigua Grecia, ¿verdad? Que eran civilizaciones de héroes. O sea, a Aquiles no se le ocurría presentarse como una víctima. O a Ulises, imagínese usted, Julio César haciéndose la víctima, ¿verdad? O a Alfonso el batallador de Aragón. No, ¿verdad? Bueno, cuando una civilización quiere dejar de ser héroe, o santo, o santa, para convertirse en víctima... ¿Ustedes se imaginan a María Pita haciéndose la víctima? Es que algo serio pasa. Es que una civilización ha decidido convertirse en... ¿En qué? ¿En débil? No, y eso es lo peor. Porque todos sabemos que, en realidad, ese victimismo no es más que una forma de proveerse de una suerte de escudo protector para poder convertirse en verdugo a su vez del otro. Y basta ver lo que esta semana se ha visto en las calles de diferentes lugares, pero muy fundamentalmente Madrid, con un agente de orden, ¿verdad? Que de repente se ha visto convertida en víctima y a la que el poder ha convertido de inmediato en culpable. Desconfíe usted de las víctimas. Normalmente, el que se hace la víctima es porque guarda detrás del bolsillo un puñal. Y ese puñal, al final, irá contra usted, que terminará siendo la víctima real y todo el mundo creerá que usted ha sido el culpable.